En España cada año se diagnostican 27.000 casos de cáncer de mama. Para combatirlos están estos héroes. El doctor Román es uno de ellos. Sus manos han realizado más de 6.000 operaciones de cáncer de mama y hoy se jubila. Y como agradecimiento a toda su labor, le hemos preparado una sorpresa en este teatro donde hemos colocado cámaras ocultas. Hemos invitado al doctor para que vea una función teatral. Lo que no sabe es que la obra trata de su propia vida. Tiene que seguir la tradición familiar. Debe ser médico como su padre y su abuelo. En el escenario, además de los actores, aparecerán colegas de profesión y los propios pacientes que el doctor ha operado a lo largo de toda su vida. Que dice que no quiere ser médico. Que vuestro hermano no quiere ser médico. ¿Cómo se os ocurre decirle que sea aviador? Yo ya te dije que el niño se pasaba todo el día mirando al cielo. Y que cada vez que pasaba un avión me decía, mamá, mamá, ahí va otro. Si se sabía el modelo de avión y todo. Estamos en 1968, en la base aérea de San Javier. En un despacho militar que cambiará para siempre el rumbo de nuestro protagonista. Ya tenemos el informe del aspirante. ¿Y bien? Malas noticias. No ha superado el examen médico. Veamos. Se declara al cadete no acto a causa de la desviación en su tabique nasal. Sí, es una pena. Ha obtenido las mejores calificaciones en los exámenes iniciales. ¿Sí? ¡Ay, hola, hijo! Precisamente hablábamos de ti. ¿Qué? ¿Que has conocido a una chica? Ah, muy bien. ¿Y cómo se llama? Michelle. Ah. ¿Y cómo la has conocido? En un 600. Pero qué lugar más raro para conocer a una chica. Y ahora, situense en el año 2018. Porque hoy, nuestro querido doctor se retira. La última operación del doctor Román. ¿Sabéis cuántas intervenciones ha hecho en este tiempo? 3.000, 4.000. Ha hecho 6.212 cirugías de cáncer de mam. Lo sé porque las he vivido. ¿Sabéis quién le va a echar más de menos? Las pacientes. Las pacientes. ¿Nunca crees que te va a pasar lo del cáncer de mama? Cuando te pasa, se te cae el mundo encima, no tienes fuerzas para nada, es un palo, piensas que le pasa a otros. Cuando alguien te salva la vida, se crea un cordón umbilical tan fuerte como el que tienes con tu madre. En aquel momento, para mí, se me hundió el suelo de pensar que yo tenía una niña de 5 años y otra de 5 meses. Y creía que en mi vida jamás esa enfermedad tocaría mi puerta. Y me tocó en ese momento. Entrando al quirófano, me dijo, rubia, no llores. ¿Qué quieres oír? ¿Quieres que te ponga música de Shakira? ¿O qué música quiero oír? Y me abrazó. Le vamos a extrañar muchísimo. En este momento, falta el protagonista de esta obra. Esperamos, doctor Román, cuando usted quiera que suba al escenario. No me he esperado una cosa así, ni muchísimo menos. Habéis conocido bien mi historia, y desde que yo quería ser un aviador, hasta ahora han pasado muchísimas, muchísimas cosas. Muy emocionado. Muy emocionado.